Las más de las veces los psicólogos intentan explicar qué es la memoria o el recuerdo apelando a imágenes mentales y a actividades mentales o cerebrales. La interpretación usual es que cuando yo recuerdo algo se me vienen a la mente imágenes de carácter mental o psíquico o cognoscitivo o como se le quiera llamar, pero al fin de cuentas imágenes del acontecimiento que estoy recordando. Y los psicólogos muchas veces dicen también que cuando uno quiere planear algo a futuro se programa de alguna manera mentalmente o psíquicamente para poder cumplir con lo que se propuso en el futuro. Pero aquí vamos a hablar de la memoria y el recuerdo sin apelar a ese dualismo tan característico de la psicología. Les voy a esbozar la perspectiva interconductista, la perspectiva de J.R. Cantor acerca de la memoria. Así que, ¿están listos? Bienvenidos a D.A. El segmento interconductual de recordar requiere tres fases. La fase de inicio, la demora o periodo de espera y la fase final o consumatoria. Una interacción de memoria siempre va a requerir de una reacción demorada por parte del organismo. ¿De cuánto tiempo? Depende en cada situación. Supongamos que estás hablando con tu mejor amigo y él te dice, oye, ¿qué crees? Que me voy a casar. Y tú estás invitadísimo. Quiero que seas el padrino de Arras. La boda va a ser justo dentro de un año. El siguiente 15 de mayo. Esa es la fase de inicio. Cuando acuerdas cuándo va a ser el evento o lo que sea que vaya a ocurrir. Esta es la primera fase. Otro caso. Tienes un examen muy importante en la universidad o en el posgrado o en la preparatoria para dentro de 15 días. Y entonces, el profesor les dice, dentro de 15 días nos vemos para hacer tal examen. Esa es la fase de inicio también. Cuando dije que toda interconducta de memoria implica una respuesta demorada, me refiero a esto. Ahora vamos con la fase intermedia, que es la fase de demora o el periodo de espera. ¿De cuánto tiempo va a ser? Depende. Puede ser de un minuto. Oye, no olvides voltear las tortillas. A mí me pasa mucho. Estoy haciendo otras cosas y de pronto veo y las tortillas ya están quemadas. Solo me descuido un minuto. No sé si les pase a ustedes. O puede ser de mucho tiempo. De un año, por ejemplo, la fiesta de tu amigo que te invitó va a ser el siguiente año. Entonces, ese periodo de demora es de un año. O en el caso de que vas a tener el examen, que es dentro de 15 días, el periodo de demora es, pues, de 15 días. El periodo de demora es muy importante porque indica que la interacción de recuerdo es una acción orientada hacia el futuro. No hacia el pasado, como normalmente se dice. Y el periodo de demora implica algo más, que es una interacción que no se puede finalizar hasta el futuro. La fase de inicio responde la pregunta, ¿cómo puede proyectarse una acción hacia el futuro? Proyectar una acción hacia el futuro o demorar una acción es un proceso que interconecta un estímulo original con un estímulo sustituto con la acción del organismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el caso del amigo que te dice, oye, nos vemos dentro de un año para la boda, el estímulo original que te evoca reaccionar acudiendo a la boda es el amigo diciéndote, oye, nos vemos en tal lugar. Pero, dado que implica una demora, ese estímulo no va a estar siempre presente para hacerte ir, ¿no? No es como que aparezca un año y te diga, oye, nos vemos ahorita mismo, pues no, porque no tendrías ni las arras listas ni nada. Entonces, el estímulo original es el amigo, pero necesitamos un estímulo sustituto que se conecte con él y que nos recuerde. Un estímulo sustituto puede ser un post-it en el calendario, puede ser un recordatorio en el celular, puede ser decirle a una persona, Recuérdame que tal día tengo que acudir, por favor, y tal y tal. Entonces, cuando tú conectas el estímulo sustituto con el estímulo original, el estímulo sustituto te conecta con la situación, digamos. Y entonces, tú estás haciendo cualquier cosa y de pronto ves el post-it y reaccionas a él. Y dices, oh, tengo que ir a la boda tal día, oh, tengo que hacer esto tal día. En el caso del examen, si hay alumnos que ponen en su puerta, ¿no? En su pizarrona, si examen tal día, estudia tal cosa. Ese es el estímulo sustituto. Y ello te hace entrar en contacto con la situación y te recuerda que tienes que ir a tal o cual lugar. Entonces, el estímulo sustituto elicita el acto de mantener el compromiso. Cantor nos va a decir que incluso el mismo estímulo inicial puede fungir más adelante como estímulo sustituto. Por ejemplo, a mí me llegó un correo recientemente de que la siguiente semana tengo una entrevista importante. Entonces, yo reviso el correo. Ese es el estímulo original. Pero después, lo reviso constantemente a cada rato, un día, pasa otro día, para que no se me olvide la fecha. Entonces, está fungiendo como estímulo sustituto ahora. No importa, porque está en otro tiempo y en otro espacio psicológico. Ya no es el mismo estímulo original. Ahora, ¿cuál es la tercera fase de la interconducta de recordar? La acción consumatoria. Y esta es, por ejemplo, ir el mero día de la fiesta. Ahí, cuando acudes a la boda con tus arras y todo, consumaste la acción. La acción final, en el caso del examen que tenías, pues es acudir al examen, el mero día. Cantor nos va a decir, no importa si no vas. O sea, si tú estás en el mero día, si ves el calendario y lo que sea, dices, hoy tengo que ir, pero no quiero. Con eso lo finalizas, porque estás reaccionando de alguna manera. ¿Qué pasa si no se cumple esta tercera etapa? Es decir, la acción final. Si no vas al examen porque no te acordaste. Si yo no voy a mi entrevista porque se me olvidó. Bueno, entonces vamos a decir que fue un acto, una interconducta de olvido. Pero solo lo podemos decir cuando pasaron estas tres etapas. Si yo digo, ay, es mi entrevista hoy, pero no voy a ir. Ahí fue un acto de recuerdo. Me acordé. Pero si ni siquiera se me pasa por aquí. Entonces fue un acto de olvido. Ahora, no todos los actos de proyección hacia el futuro, no todos los actos de recuerdo son deliberados. Son a propósito, están de acuerdo. No en todos los casos hacemos post tips, no. Pero de pronto puede haber un estímulo sustituto que tenga fuerte asociación con la situación. Y entonces nos recuerde y diga, oh, hoy era el evento. Hoy tenía que hacer esto. A lo mejor se me olvidó ir al examen. Era justo en el momento, una hora antes. Yo estaba haciendo algo, tal, tranquilo. Y de pronto vi la foto de mi profesor. Porque lo subieron a Facebook y yo dije, el examen es hoy. Y no fue deliberado. Y eso nos habla de que hay estímulos sustitutos que no son formales. Un estímulo sustituto formal es poner el post tip, el recordatorio. Pero un estímulo sustituto informal es todo aquello que te conecta con la situación sin que tú lo hayas predeterminado así, sin que tú lo hayas decidido. El caso de la foto del profesor que subieron a Facebook es un estímulo sustituto informal. Y en esto hay muchas variedades en las que no voy a entrar. Por ejemplo, está la conducta de recuerdo indefinida, que es aquella en la que el profesor te dice, pronto les voy a hacer un examen, pero no les voy a decir qué día. Entonces tú no sabes, pero estás al pendiente, asistes a tus clases porque dices, uy, yo creo que va a ser hoy mi examen. Hay otra variedad, por ejemplo, de memoria hipotética, en lo que tú vas a tener el examen y dices, yo no sé qué preguntas me van a hacer, yo supongo que van a ser de este tipo. Entonces voy a llevar estas preguntas respondidas, a ver si sí. ¿Qué probabiliza que uno se acuerde de las cosas? Estar en contacto con los estímulos sustitutos. Si yo hago el post tip, ¿no? De fiesta en tal lugar a tal hora y no entro en contacto con el post tip, no lo veo, ¿no? Lo guardo en un cuaderno, no sé dónde lo dejé, pues es muy probable que se me vaya a olvidar. A diferencia de si lo pongo aquí, ¿no? En la puerta de la casa. Hay alumnitos de primaria que te dicen, no, es que sí anoté la tarea, pero no encuentro dónde la anoté. Entonces no la hice, porque se me olvidó, pues claro, porque no tuvo contacto con el estímulo sustituto. Otro es el cambio de entorno. Podemos cambiar de entorno y entonces no entramos en contacto con ello. Y por otro lado, hay situaciones que nos desconectan de entrar en contacto con los estímulos recordatorios sustitutos. Por ejemplo, una preocupación, una situación muy fuerte. Entonces pasó algún accidente, ¿no? Y no vas a estar viendo tus post tips. Tú vas a lo que vas y te pones a moverte. ¿Qué podemos obtener de aquí? Por ejemplo, si quieren acordarse de una fecha futuro o lo que sea, pues preparen estímulos sustitutos que les recuerden esa situación. No necesariamente un post-it, puede ser cualquier cosa, grabaciones, imágenes, memes, lo que ustedes quieran. Entonces la interconducta de memoria o de recuerdo es una interconducta única. No pasa dos veces en la historia interconductual de una persona. He de mencionar que la interconducta de memoria o de recuerdo no es lo mismo que la interconducta de memorización. Son absolutamente distintas y muchos psicólogos creen que es lo mismo. Lo único que tienen en común ambas interconductas es que la interconducta de memorizar también tiene tres fases. Adquisición del aprendizaje, la segunda fase es retención y la tercera fase es recuerdo. Vamos a hacer un parangón. Tenemos que la interconducta de memorizar. El primer paso es la repetición de acción verbal normalmente. Es cuando adquieres una capacidad, ¿no? Estás con las tablas de multiplicar 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y lo estás repitiendo viendo las tablas. En cambio, en la fase 1 de la interconducta de recuerdo, posponemos una acción que somos capaces de hacer. La fase 2 de memorización es el periodo no actuativo en el que no estás en contacto con el estímulo, no estás en contacto con las tablas de multiplicar así. La fase 2 de la interconducta de memoria es el periodo de demora en el que no haces nada. La fase 3 de memorización es exhibir tus logros. Cuando vas a la escuela y te dicen, a ver Juanito, 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, memorizaste. La fase 3, en cambio del periodo de memoria, es la acción consumatoria, cuando acudes. Hasta aquí vimos que la interacción de memoria implica una proyección hacia adelante, hacia el futuro. Una temporalidad psicológica, hacia adelante. Ahora, ¿qué implica una hacia atrás? ¿En cuál vamos hacia atrás? En la interconducta de reminiscencia. Cuando tú te acuerdas de algo pasado, no de algo que tienes que hacer. ¿Cómo funciona? Los componentes ya los tenemos. Necesitamos un estímulo sustituto que nos conecte con esa situación pasada. ¿No les ha ocurrido que terminan con su novia? ¿No la están viendo? ¿Todo está bien? Y de pronto, en la fiesta ponen una canción de esas pegadoras. La de, si te pudiera mentir, te diría que sí. Y entonces, ese estímulo sustituto te hace acordarte de tu novia y de que terminaron. Y entonces, te pones a llorar. Y reaccionas acordándote ante esa situación. Otro caso puede ser cuando te dicen, ¿cómo ve el argumento trascendental de Kant? Y tú dices, no me acuerdo. A ver, y vas a tus hojas, que son un estímulo sustituto de la clase en la que tuviste esa explicación. Y lo encuentras y dices, wow, va así. Si se dan cuenta en este esbozo de explicación, no se apeló ni a imágenes mentales o actividades cerebrales o cognoscitivas. Están de más, simplemente. No son necesarias. Todo fue desde una perspectiva puramente naturalista. ¿Cuáles son las fuentes? Principios de la psicología de Kantor y la ciencia de la psicología. Gracias por ver el video. Yo creo que estuvo aburrido. A veces cuando hago estos videos muy ñoños, los hago pensando en estudiantes que quieren saber temas y no saben cómo entrarle. Entonces se encuentran con mi video accidentalmente y les ayudo a pasar una tarea. Realmente yo creo que podría hacer videos que llamen la atención, sobre todo de chismes de filósofos. Lo voy a intentar, pero no es mi fuerte. Entonces, si eres un estudiante y te sirvió de algo, comentamelo aquí. Refuérzame.